Mi nombre es Bertil Jepke, yo soy productor forestal y ganadero de la zona de acá de Junín de los Andes. Estoy en la estancia de Los Peucos, ahí hacemos silbo pastoril, es digamos combinar la hacienda vacuna con las forestaciones. Y bueno, se han llamado a participar acá del taller forestal de acá en Cenasur. Y la verdad que me parece una muy buena iniciativa de parte del gobierno provincial de poder empezar a poner las cartas sobre la mesa con las dificultades que hay. Es un sector que se proyecta a muy largo plazo, estamos hablando de turnos de corta de 35, 40 años de madera, con muchas problemáticas diferentes. Por ejemplo, logísticas, para poder llevar con nuestros productos a los aserraderos es muy importante tener una buena red de caminos, de puentes. Que además es necesaria para el turismo, con lo cual se conjugan dos actividades importantes para la provincia de Neuquén con las mismas demandas. A su vez también es importante la parte financiera de lo que es la inversión foresto industrial. Hoy nuestro cuello de botella pasa mucho por la actividad foresto industrial, con lo cual hay una inversión importante de una empresa neuquina mixta, provincial y particular que es Corfone. Pero a su vez también hay una cantidad de aserraderos chicos que por ahí hay una parte importante que necesitan el financiamiento. En estos momentos de inflación es muy costoso la financiación, entonces habría que buscar métodos para ese lado. Después también sostener, por ejemplo, ritmos de plantación para poder mantener después en la industria que se arme. Y a su vez la importancia de este sector forestal dentro de lo que es el cambio climático. La madera es un gran fijador de carbono. La construcción en madera fija carbono, con lo cual es una actividad que hay que buscarle un poco más el aprovechamiento por ese lado. A su vez es una actividad que frena la erosión hídrica, eólica, que acá en Neuquén en algunos sectores es muy importante. Con lo cual lograr cobertura forestal es muy importante para el contexto general de la provincia, no solamente para la actividad en sí. O sea, tiene muchas externalidades positivas hacia otros sectores. Y bueno, hoy estamos reunidos acá tratando de poner todas esas cosas en conjunto y buscar la forma de integrarlo, tanto el privado como el sector público, y poder lograr un progreso en este área.